Viceministro, senadora, director, las comunidades, los gremios y los empresarios, un saludo muy especial. Yo agradezco mucho este espacio, generar conversaciones involucrando a los diferentes grupos es indispensable. Hoy estamos aquí para hablar de la reforma tributaria y desde la Federación tenemos algunos comentarios. El primero es que ante la incapacidad de reducir el gasto público en burocracia, en gasto público innecesario y demás, se hace necesario subir impuestos para cumplir los objetivos del gobierno. Desde el gremio vemos muy preocupados las grandes consecuencias en ahorro, consumo e inversión que puede generar para la reforma tributaria. Yo quiero hablar cortamente sobre la informalidad. Nos han vendido que la informalidad es ilegal, los informales son ilegales, pero en este país donde la informalidad es más del 50%, la mayoría de los informales lo son porque les tocan, porque no tener empleo en este país equivale a sufrir hambre. Es muy costoso ser formal y es muy difícil. Los tenderos, las redes locales de turismo, los artesanos, los campesinos que comercializan sus productos, ellos todos son empresarios y muchos de ellos no pueden asumir el costo de ser formal. Hoy en día las empresas de todos los tamaños ya trabajan para el Estado. Más de 70 de cada 100 pesos que se ganan van para el Estado. En el sector público siempre va a ser más fácil subir impuestos que reducir el gasto, pero nosotros, las personas, cuando uno no tiene plata se aprieta el pantalón y ya, deja de gastar y no compra algunas cosas. Quitar exenciones manteniendo la misma tarifa para las empresas mataría a muchas de ellas. Director, viceministro, senadora, nosotros también soñamos. También queremos, como dijo la senadora, un país del tamaño de nuestros sueños. Y ese país está lleno de personas con oportunidades, con la oportunidad de trabajar y de mejorar el bienestar de sus familias. Y para ser muy respetuosa con la solicitud, para terminar con una pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que no le quitemos la posibilidad a micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 98% del tejido empresarial de este país, de seguir construyendo paz en los territorios y generando empleo? Muchas gracias María José. Y a Fenalco le doy la palabra a Emiliano Velázquez del Carmen del Darien. Gracias.